Es interesante. Vamos a empezar aquí un momentito. Son cosas tabú, sí, cosas prohibidas para ser, para ser cortés. Claro, pero es interesante. Hay temas comunes en cada cultura que son tabú o prohibido, como se dice en inglés, ¿verdad? Ah, ok. Entonces vamos a empezar con eso. Tengo que buscar mi botón. ¿Dónde está mi botón? Ah, share screen aquí. Ok. Y hay un montón de botones aquí en Zoom, ¿sí? Hay botones para video, botones para, para, para todo. Ok. A ver. Aquí. Vamos a empezar. Y quizás los otros vengan pronto. En boca cerrada no entran moscas. Ah, en boca cerrada, sí, es, es un refrán. This is a common saying, sí. En boca cerrada no entran moscas. Ah, sí, aquí viene bread. Ah, and the closed mouth flies don't enter. Es, es un consejo. Hola, mi gente. Y bienvenidos a Spring Spanish. Me llamo Paulísima. My name is Paulísima. And I'm one of the Spanish teachers at Spring Spanish. Como en toda sociedad, like in every society, in Mexico, there are certain topics that you should try to avoid discussing. Not because there's something wrong about them per se, but it's just that they causan muchas pasiones. They provoke a lot of passions. And they can turn an otherwise nice moment into an unnecessarily bitter one. So, to make sure that you don't cause too much of a fight or you don't offend anyone, en este video, in this video, I'll share with you four no-go-to topics with most Mexicans. Make sure you watch the whole video. It can save you from some awkward situations in Mexico. If you're learning Spanish, you might want to subscribe to our YouTube channel because we publish... Okay, momentito. Bla, 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 bla. ...love by me and the other Spanish students. Okay. When you are in Mexico, please don't ask people how much money they make nor how much they pay for rent. In other societies, this is perfectly normal, but not in Mexico. To be honest, I wish this change because how am I supposed to deal with everything that is involved in being an adult if I'm not free to openly discuss home economics with other people? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Número dos. Religión. Religion. So, in Mexico, we don't have an official religion. And the idea of a state that is separate from church, it's really, really important for Mexicans. You know, it's part of our sense of nation. However, la religión, religion, it's still very, very important para millones de mexicanos, for millions of Mexicans. La mayoría de los mexicanos son católicos. The majority of Mexicans are Catholic. But even if one is not Catholic, the influence of Catholicism can be felt throughout the Mexican culture and landscape. Our most important holidays are all related to Catholic traditions, like Christmas, Easter, Dia de los Muertos, Day of the Dead, Epiphany, everything. So, be mindful about what you say about Diosito, about God, about the Pope, about Jesus, about Virgin Mary, yeah. You see, even a super liberal person who is also non-religious like myself, I would never, never, never dare to say anything that it can be taken slightly negative about, let's say, La Virgencita, the Virgin of Guadalupe, in front of my Tía Marcia, my Auntie Marcia. Like, no, 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 don't do that, don't. And the thing is that there is a Tía Marcia, or an equivalent of Tía Marcia, of Auntie Marcia, in every Mexican family. So, just don't talk about La Virgencita, or Jesus, or Diosito, God, unless it's something positive. Número tres. Político. Attention. I don't shy away from talking about politic. Actually, I believe that everything is political. Lo personal es político. But, for the purposes of this video, I just want to clarify that when I say politics, I'm talking about, like, party politics, like presidential politics. This whole thing about how you have to either love or hate the president. It has Mexico completely divided, and it's really horrible to see hermano contra hermano, brother against brother, fighting and calling each other names. More about those names in a little bit. Yeah. So, unless you want to be a party pooper, don't bring up the subject of politics, because it will 100% go into talking about the president, which is going to turn the whole thing sour. You don't want that. And if you hear Mexicans in a conversation using the words Chairo or Fifi, run. FYI. Uh, sí. Chairo y Fifi. Chairo y Fifi. Chairo refiere a los a favor de AMLO. Andrés Manuel López Obrador, sí, el presidente. Chairo. Los Chairo es un nombre, sí, de los que son muy fieles con AMLO, el presidente. Fifi son lo opuesto, lo opuesto. Personas muy conservadoras que se oponen al presidente de México ahora. And, and those are, those two terms, Chairo and Fifi, are actually terms you probably don't want to even use at all. Maybe not even to ask what they are, go Google it. Because if you ask, yeah, it, it, it kind of, um, apparently there's been an intense amount of mud-slinging, like more than I had realized even. These are the names I was telling you about. So Chairo, it's kind of like, uh, the word that, um, is used to describe those who support the president. It's not a word that I use, by the way, neither of these two. So Chairo, uh, some people use it to refer those who support the president. Let's say blindly support the president. Um, and it's kind of like, let's say like using the term social justice warrior, but in a mocking way. And then the word Fifi, Fifi is actually like a super old term that was brought back to life by the president himself to describe people who, I don't know, don't like him. And who come from a upper class background or who are posh. Yeah. You see, this is why I don't use these words. They're horrible. Número cuatro. Your dislike for a local dish. Seriously, amigo, no lo hagas. Don't do it. No vale la pena. It's not worth it. I promise. Let's say you've heard so much about tamales and you're all hyped and you want to try them and then you finally try them and they're like, meh, 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 meh. Completely underwhelming. Keep it to yourself. Shh. No one wants to hear about it. Mexicans can get very sensitive when it comes to defending what we consider sacred. And food is definitely one of those things. Now, let's say you had the best version of that dish. The abuelita, the granny version. And you still didn't like it? Shh. No digas nada. Don't say anything. Nada bueno va a salir de eso. Nothing good is gonna come out of it. Seriously. So, now you know what topics you should avoid when you come to visit mi amado México, my beloved Mexico. And let me know. Have you been in a situation where... Okay. Y así es. En la vida, en muchas culturas es así, ¿no? En muchísimas culturas tenemos esos temas que... En que surgen pasiones, ¿no? Y me pareció bastante interesante. Bueno, a ver. Ahora, ahora, vamos a hablar un poquito. ¿Tenían ustedes algunas preguntas? ¿O vieron ustedes todo de la película? ¿El tiempo entre costuras? ¿Vieron todo o no? ¿No? ¿No? ¿Ok? ¿Un episodio o no? Yo tengo una pregunta. Sí. Hay veces que usaban palabras, como, gracias. No he escuchado las gracias. Ellos usaban otras palabras. Hay otra situación. No he escuchado. No he escuchado. ¿Cómo? Agradecer. Agradecer. Oh, agradecer. Agradecer. Sí. Te agradezco. Como, ah, voy a escribirlo aquí. Un momentito. Tengo que ver si tengo mi teclado con letra española. Por ejemplo, le agradezco, quiere decir I thank you, le agradezco, le agradezco, agradecer, agradecer tiene por medio la palabra gracias, agradecer quiere decir. Agradecer es un verbo especial, un verbo más elegante, que quiere decir to thank, agradecer es como dar las gracias. Nada más, le agradecí, I thanked him, por ejemplo, en pretérito una persona puede decir le agradecí y quiere decir en el pasado, I thanked him, I thanked her, le agradecí. Is that the root of gracias, is it? Sí, sí, exacto, exacto, así es. Es buena pregunta, sí, y quiero reservar mucho tiempo para hablar de esas cosas porque muchas veces hay términos que confunden, que nos confunden, términos que nos confunden un poquito. O referencias, como Fátima, que es Fátima, todo eso, ok? Ok, es un poquito mejor, Pam? Yeah, yeah, and there was another word and I just don't remember it and I should have written it down, but gracias was the one that was really throwing me. That's all right, I'll find it again sometime. Ok, 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 está bien, está bien, ah, vale, bueno, ah, entonces, ah, ok, ah, hay más, sí. ¿Hay una manera de ver el video sin advertencias? Ah, sí. Porque ellos, hay advertencias casi cada cinco minutos y lo mismo otra vez, otra vez. Y lo más que ves, hay más anuncios y eso es, sí. Sí, hay, hay un servicio que en Amazon, en Amazon, que se llama Pantalla, Pantalla, pero no se escribe Pantalla, se escribe así, Pantalla con Y. Pero Jim dijo que no hay subtítulos. Ah, oh, hay subtítulos en español. Oh, ok. Hay subtítulos en español, en inglés, no. No, no, hay subtítulos en inglés también, pero no para episodio 17. En 17 es solamente en español. Ok, en pantalla, que es una subdivisión de Amazon, hay toda manera de, toda manera de todo tipo de película en español y hay free trial period, sí, solamente una semana. Y hay que binge watch durante esa semana. De verdad, ¿no? Pero, pero vale la pena porque no hay ningún anuncio. Y se puede cancelar dentro de una semana. Y entonces, si tienes tiempo para ver un episodio cada día, puedes, claro que puedes terminar o acabar con todo, todo el programa dentro de la semana magia, la semana gratis. Ok, vale, sí, y es posible. Ok. Ah, bueno, hay más preguntas. Oh, no. Ok. Por favor, let's see. Tengo que darnos prisa. Tengo que darnos prisa. Darnos prisa. Darnos prisa es hurry up. But isn't that for like a we form? Sí, ah, 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 oh, sí, 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 darnos prisa es, darnos prisa es, darnos prisa es, uh, we hurry up. Ok, but when I translate tengo de, tengo que darnos prisa, it comes up as I have to hurry. Sí, así es, uh, nosotros, sí, ah, no sé por qué combinan esos términos, ah, sí, tenemos que darnos prisa, me parece más lógico, pero darnos prisa quiere decir we have to do this. Por qué se usaron tengo, no sé, ah, no me fijé en eso, I did not notice that, pero, que creo, I believe you, pero darnos refiere a, a todos aquí. Ok, thank you. Bueno, ¿hay más? ¿Hay más o no? Ah, en el episodio 13 ella se fue, ah, se fue a Lisboa, a Portugal, sí, en, en, y tenía otro empleo para los ingleses. Ah, tenía que reunirse con esa persona, Manuel da Silva, el empresario portugués, ¿verdad? Y, ah, bueno, ah, y ella viajó por la ciudad, iba de compras muchísimo, cada día iba de compras, cada día, tras día, tras día. Ah, iba de compras en, en varias tiendas, pero, ah, tenemos una introducción al, al, al personaje, a Joao, ¿cómo se pronuncia? No sé por qué es portugués. Ah, sí. Sí, es como el nombre Juan, creo, en portugués, en portugués, sí. Y, ah, al principio ella se divierte bastante porque se divertía a, a, yendo a varios, o a, a proveedores, como dije, you know, providers, suppliers. Y, ah, se divertía muchísimo, pero, ¿qué sabemos, qué sabemos de, de, ah, del chofer? Ella tiene chofer portugués. ¿Qué sabemos de él? What do we know about him? Ella le gusta hablar. Ah, le gusta, es muy hablador, es muy hablador. ¿Es pobre? Es, sí, es pobre, no gana mucho dinero. No, no. Tienes razón. Y él es un espía también. Ah, en, en cierto sentido. En cierto, en cierto, sí, para su patrón. Sí. Para su patrón, para da Silva. Ah, sí. Y es, entonces, ¿cuál, cuál, cuál es su empleo? ¿Qué tiene que hacer? Tiene solamente que manejar, que llevarla a, a, él dice. Él, él, él le dijo a Sira que, ah, mi empleo es, ah, llevarla a varios lugares, todo el día. Sí. Cuando quiera, whenever you want. Y donde quiera, wherever you want. ¿Verdad? Y es su, es solo, es lo único que hace. Es, es, él es, um, muy, verdad, jefe. Loyal. ¿Verdad? Está bien claro que, además de llevarla, taking her, llevarla a varios lugares, él tiene que decirle, sí, y él, 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 son los ojos del patrón. He's the eyes of the boss. Sí, él está morando todo lo que ella, ella hace. Sí. En efecto, va a dar un reportaje, un, apuntes de, de que hace ella durante la visita. es como un manipulador un handler sí sí pero es muy cortés pero siempre está siempre está día y noche día y noche siempre está fuera del hotel cada día cada noche a quizás sale para cenar con su esposa una hora y eso es todo bien ok a entonces sí lo que noto yo es que en este episodio en el número 13 este episodio ah es muy obvio qué quisiera ha cambiado su carácter su manera de actuar cambia poco a poco a poco y en este episodio ella ha cambiado mucho cómo ha cambiado será en en su confianza en sí misma en sí misma in her self cómo ha cambiado ella tiene más confianza en sí mismo mucha más confianza y sabe cómo controlar el escenario sabe controlar y manipular como como dijiste más muy listas las cosas un poquito es muy lista es sí es muy lista claro que se ha convertido en una persona muy lista a mucho más sofisticada ella aprendió a la miro en la arte de manipulación sí sí sabe fumar con confianza ahora ahora recuerdan ustedes cuando fumaba el primer día que abrió el taller era era de manera mucho sí muy muy afecta de manera muy afectada sí y ahora fumaba como toda la vida sí 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 ella convirtió a un actor es es como actriz ahora no a bueno entonces a se convirtió en es otra persona totalmente porque era muy tímida cuando cuando viajó a marruecos como muy jovencita muy tímida no sabía qué hacer cuando ramiro la abandonó a embarazada y ahora se convirtió en otra persona con confianza y puede manipular y ahora tiene esta habilidad de engañar un poquito y es un poquito irónico porque nadie quiere que alguien engañe a sí mismo nobody wants to be deceived pero ahora ella puede engañar engañarles a los otros y de manera muy sutil verdad bueno y tenemos una introducción también a al personaje de beatriz quién es beatriz es la secretaria de señores de silva de silva de silva de silva tiene dos secretarias no tenía dos secretarias claro y beatriz es una de las secretarias la secretaria más la a la más joven es más joven es más joven que la la otra es menor verdad y bueno como es beatriz como es beatriz quien es beatriz es portugués no es española es española es española sí es española beatriz es española de la coruña en galicia de la coruña en galicia donde bueno galicia es una provincia del norte de en el noroeste noroeste northwest en el noroeste de españa la coruña la coruña es una ciudad con vista al mar es un lugar de vacaciones hoy en día hoy en día y es de la coruña y que más sabemos de beatriz no aprueña a franco exacto tenía papeles papeles en el escritorio en un cajón del escritorio había papeles con nada y no saben saben como a lucha en lucha en contra franco algo así a para a los los rojos o la república mejor dicho en a favor de la república que claro perdió la guerra la a totalmente y me parece un poquito raro quien quien tendría juré a quien tendría papeles por políticas en un cajón del del escritorio en el trabajo pero bueno es una pista que necesitamos ver como como para saber un poquito más del personaje de beatriz a bueno y a como se si como se sentía beatriz como se sentía como trataba a cera como trataba a cera la primera vez y por qué muy frío muy fría estaba estaba solosa porque de la que tenía relaciones con da silva bueno si hay hay una pista hay una referencia que ella tenía relaciones secretas porque era secretaria con da silva y sabemos que da silva es mujeriego que tiene relaciones con muchas mujeres y es seductor y entonces ella tenía relaciones con da silva y a y bueno entonces pero no 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 pienso que es totalmente de los celos creo que a ella no le gustan personas que han asociado con los nazis sí sí o claro porque sus padres tenían tenían que huir de la coroña de galicia y así que a ella no no le caen bien los alemanes no le caen bien chidas no le caen bien a los alemanes los alemanes exacto y está opuesta a las ideas de los nazis y todo eso pero así a actuar de manera muy fría al principio con considera entonces no sabemos exactamente por qué no tenía no tenía confianza en ella no no confiaba en ella no confiaba en sí tampoco ok a bueno y los dos fueron a un club para cenar y bailar y bueno quién quién más vino al club quién más vino al club marcos vino marcos vino marcos vino al club y no qué coincidencia que marcos vino al club qué coincidencia ok y actuaban como si no hubieran no se hubieran conocido para nunca bien ah entonces conocía a marcos a manuel da silva los dos se conocían desde no each other sí 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 marcos a marcos o no da silva le dijo a cira que que a marcos era un periodista quería hacer una entrevista y era y le molestaba mucho le molestaba mucho pero bueno ok y es como pasó en este es el episodio 13 a sí 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 mejores relaciones con la pobre Beatriz. La pobre Beatriz. Bien. Y entonces ¿qué hacía? ¿Qué hizo Sira? ¿Qué le dijo a Beatriz? Porque tenían unos momentos juntos, pero muy solitas, very much by themselves. ¿Sí, Teresa? Sí, ella tenía, Sira tenía experiencias como Beatriz en su vida pasada. Sí, Sira le dijo a Beatriz que soy una mujer que trabaja como tú. le parece que soy una rica, una mujer muy elegante, pero yo sé lo que es tener frío, yo sé lo que es trabajar y tener nada. Tener hambre. y pasar hambre, yo sé lo que es, yo sé lo que es. Y bueno, entonces a cualquiera cosa que usted me dice está entre nosotras y nadie más. Lo que usted me dice como una cosa privada va a permanecer una cosa muy privada entre nosotras. no voy a decirle nada a nadie. Bien. Y trata de ganar la confianza de la pobre Beatriz. Y oh, y entonces Da Silva le dijo a Beatriz es tan difícil sonreír. Es tan difícil sonreír. It's so hard to smile. Oh. Sí, chancho. OK. Bueno, entonces ah, bueno, pero sabemos que habrá una cena importante dentro de unos días. Sí, Beatriz le dice a Sierra que habrá un evento y cuál será el evento. What will this event be? Para discutir negocios con los alemanes entre alemanes y Da Silva, especialmente las minas. si y refiere a minas Beatriz no sabe mucho, pero sabe que van a venir a la casa de Da Silva para cerrar un trato a deal para cerrar un trato un acuerdo un pacto ok y van a venir a la quinta refieren a esta palabra quinta quinta parece como fifth pero quinta no quiere decir fifth en español una quinta que es una quinta saben ustedes they use this word quite a lot isn't a quinta like an inn in the countryside si si una casa en el campo si una quinta es una casa generalmente una casa grande una casa elegante una casa al campo en el campo una quinta sería una casa que tiene alguien muy rico que tiene dinero para tener una segunda casa que no está en la ciudad para relajarse mejor bien y van a referir a la quinta muchas veces ok bueno y van a van a cerrar un pacto un acuerdo pero no sabemos de que se trata se trata de de minas pero que es no sabemos exactamente ah también también refiere un poquito they also refer to this so I want you to be aware of this if you haven't watched everything yet you are going to hear this word which is a name actually of Fátima Fátima es un nombre muy popular un nombre de mujeres muy popular es un nombre muy popular Fátima también en la cultura española y esto de Fátima alguien sabe a qué se refiere Fátima musulmán pues sí originalmente tienes razón originalmente a lo que refiere aquí en Portugal es algo muy muy específico es la virgen refiere a la sí 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 refiere a exacto nuestra 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 señ bueno con letras mayúsculas this would be importante porque es cosa de religión nuestra señora de Fátima sí ok nuestra señora de Fátima this is a very voy a explicarlo esto en inglés I'm going to explain this in English because the complexities of it are kind of kind of nuanced the Virgin Mary was said to have appeared to three young children yeah two two girls and a boy in Portugal in 1917 this is not something that is a real common thing in 1917 you know lourdes was what 1870s 18 maybe 1830s I don't know but this was a big deal but because of course these children were not believed for a very long time and it is something that is considered amongst those who are very faithful as a highly mystical apparition and when I say highly mystical it starts to get into stuff like in a hurry these children were not believed for a long time they were kind of you know taken aside and it was kind of almost you know the man with the chancla thing it was almost that at first because they were truly not believed they were quite young like 13 14 years old very poor children people started to believe that she really was appearing to them people started to kind of tag along and eventually it was said that the virgin had created a miracle during the last apparition that she had made the sun dance in the sky I kid you not this is what was said had happened and that she had entrusted the oldest of the three children with three secrets of what would happen in the future and one secret was supposed to be revealed in 1960 was it I'm not sure I think it was still kept secret anyway some of these secrets referred to the virgin's desire for Russia to come back into the realm of Christianity some of the secrets dealt with World War I which was still ongoing at that time and some of these secrets it was said were told to the Pope every new Pope that came in this starts to get into like almost X-Files kind of region after a while it's really I mean it's kind of intense yeah and well and anyway what happened was eventually this apparition or series of apparitions was officially acknowledged by the church and acknowledged to be true by the church and well this became a very important religious pilgrimage site so the devotion to Nuesa Senhora de Fatima is an intense thing for many Portuguese who are extremely devout people so you're going to notice that you know to have and remember we're going from 1917 when this happened to we're only in 1941 so amongst the very religious and the quite poor this would be a really intense thing not only of religious intensity but national respect that this happened in Portugal so this is a big deal for them and Joao will be one of these folks who is a very devout person and to him when there are big family events in his family to have a little medal that will commemorate la virgen de Fatima will be something of intense personal meaning to him so this is not something to be taken lightly but they do refer a little bit to this whole thing of Fatima okay so when they refer to that and you're going to see a medal that they refer to it as a medal of the Virgin of Fatima and this would be something that would be highly prized within a family and would have great religious significance for the family and would be used to commemorate family events okay she's going to celebrate her first communion and so you know even today in catholic families it's a big step you know it would be it is a big step it would be done well now it's done when children are around seven or eight but in those days I will tell you it was done when children were a little bit older almost into their teen years this would have been around the time my mother was kind of young okay so you know I know a rite of passage you know within the church and becoming a more mature person okay entonces esta celebración va a ser muy importante en la familia de João y él habla de que él no puede comprar un regalo no puede comprar un buen regalo como un collar con un medal si de oro plata si oro no tiene la plata de de comprar nada de eso ok ah bueno y cuál es cuál es la excusa cuál es la excusa que va a hacer qué quiere hacer si era la excusa para visitar a da silva es hacer que porque tiene que cubrir los hechos de que ella está espiando claro qué quiere qué dice si era qué quiere hacer con da silva él quería ir para desarrollar su negocio su su quiere hacer negocio con su compañía y qué quiere comprar ella qué quiere comprar fábrica sí pero no se dice fábrica 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 es factory quiere quiere comprar tela la palabra para la palabra para fabric no es fábrica fábrica es un falso cognado fábrica es factory pero fabric como decimos en inglés fabric es tela y ella quiere un tipo de tela muy específico un tipo muy específico qué quiere seda ella quiere comprar seda de de la compañera de de da silva seda es silk claro seda sería un tipo de tela muy favorecida por sus clientas entonces ella quiere seda y no sería muy fácil comprar seda por qué no sería fácil comprar seda por la guerra si se usó seda en parachutes si para caídas porque de la guerra si hay muchos usos pero para caídas parachutes siendo un uso muy importante durante la guerra y entonces sería muy difícil obtener seda pero da silva le dijo a seda que voy a importar sedas tengo una colección tengo mucho mucha seda mucha seda en mi almacén un almacén almacén puede ser department store almacén también puede ser warehouse entonces cuando hablan de la almacén de la silva no es department store almacén para la silva es warehouse porque él importa todo tipo de cosas si importa mucho importa sedas importa armas importa un poquito de todo entonces él le dijo a silva que bueno tengo sedas tengo sedas que voy a importar de macau donde que es macau es otra parte de china es en asia una colonia de portugal y también al tiempo fue una colonia de macau es es una isla verdad es una isla no es parte de isla acerca de hong kong si cerca de hong kong y macau era una colonia desde 1500 1550 1600 era una colonia muy importante para para portugal y eso entonces todavía todavía era colonia creo en los años 40 o no creo que sí creo que sí aún durante la guerra y entonces sería muy fácil importar cosas de macau porque macau era colonia de portugal ok bueno y entonces a beatriz quería sabían que había un 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 trozo un microfilm y se dice microfilm porque no hay palabra española exactamente para microfilm sí que da Silva tenía un microfilm microfilm sí y qué hizo beatriz ella ella quería obtener una lista de nombres de nombres sí quería obtener el microfilm y una lista de nombres y quiénes están en la lista de nombres porque es importante esta lista Teresa pues marcos marcos logan fue pero también los ingleses importantes sí hay diez diez nombres hay diez apellidos nombres y apellidos claro sí y son nombres y apellidos de ingleses y de personas que quieren eliminar los alemanes quieren que da Silva elimine quieren que da Silva elimine a los ingleses en esta lista la palabra neutralizar neutralizar sí si usaron la palabra neutralizar neutralize them y todo el mundo sabe que van a matarlos si quieren matarlos quieren matarlos porque saben que son espías sí así es bueno entonces Beatriz logró obtener la lista y el microfilm no los dos no no así que que pudo hacer what did she manage to do que pudo hacer what did she manage to actually get done obtenía la lista copiar la lista obtenía la lista porque la lista está en el escritorio en el cajón sí le robó la llave del del bolsillo de da Silva y y logró tomar la lista y copiar los nombres bueno pero no logró obtener el microfilm no porque estaba en el maletín maletín es suitcase no no es suitcase ah briefcase sí el maletín ok ah pero Beatriz sabía que dentro de la quinta de da Silva dentro de la oficina en su casa sí ah que hay una oficina en la casa y en esa oficina ah Sira quizás pueda obtener el microfilm ¿verdad? y eso es ok ok bueno ah creo que no debo decir más I think I shouldn't say too much more because some of you haven't watched the rest ¿verdad? ok bueno I will tell you that I can give you links for 15 16 no 15 and 17 16 I don't have so I would suggest get a get a free trial with pantalla seven days because you'll be able to watch the rest in that time cerrar muy fácil it'll be easy because it'll go fast and there's that I action todo eso como como ya saben as you already know ok a ver bueno entonces entonces vamos a vamos a ver un poquito a menos que tengan preguntas unless you guys have some questions no ok a menos que tengan preguntas quiero ver si 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 dime dime Miguel en España es Tungsten Wolfram también o solamente en Alemania perdón en España que Wolfram oh Wolfram en España también que buena pregunta no sé de veras no sé momentito voy a buscar es un mineral que se encuentra en Europa Bohemia Bohemia Saxony en Alemania Cornwall en Inglaterra China China tiene la tiene una cantidad cantidad enorme otros países que producen Wolfram Wolfram might se dice en inglés son Canadá Portugal Rusia Australia Tailandia Corea del Sur Rwanda Bolivia Estados Unidos es muy interesante porque el símbolo por Tungsten en la mesa periódico es W bebé ah ok pues entonces sí a Portugal y me imagino que claro que los poderes del Axis y también los poderes de de los aliados competían mucho para obtener esto y sabemos que era un mineral para producir armas la bomba nuclear no 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 que the fuse the fuse is a bomb oh for the bombs ok it's used in light bulbs es una parte entonces es una parte del armamento it's a part of the de las armas it was used as the the filament of the incandescent light bulbs es lo mismo para los bombas es la parte critical para encender to 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 trip it trigger yeah trigger it ah eso ok bueno entonces si Portugal si se produce en Portugal pero no dice que España tiene Wofford eso no España no and now it's a computer program de verdad Wofford from Alpha is a program in mathematics es un lenguaje is it a language no no un programa kind of it takes equations and you can write equations the computer can solve the equations you can write it in actual mathematical equations y también usen en genealogía para para buscar nombres y otros en genealogía wow Wofford from Alpha wow es ok un alfabeto como ah mucha información bueno ok ok a ver bueno entonces ah bueno vamos a ver ah entonces no es tan es más interesante que el subjuntivo pero vamos a practicar un poquito el subjuntivo ok a menos que que tengan otra ah otra pregunta u u otro tema o algo así ah bueno ah vamos a ver esto porque porque se usa mucho del subjuntivo aquí ah creo que vale la pena ver un poquito más y practicar un poquito más del subjuntivo aquí entonces vamos a ver algunos ejemplos para adivinar ah the the reasons for using subjunctive as a lot of you know are so almost overwhelming and and you know the present subjunctive isn't so bad but once you get into that past one it starts to get complicated in a hurry doesn't it and even just forming it is complicated and when to use it feels kind of complicated so so it's good to kind of maybe limit yourself to the numbers of ways like take it apart in some bits but we're going to take a look at a few examples and some things where they give us some lifelines to hang on to so the simplest thing to know about that past subjunctive well first of all you gotta know it's based on preterite I know it's that weird thing so you know words like fueron it's all the forms from that it's derived from but so you know fueron caminaron comieron estuvieron so all those kind of words those are the base things you use to form the past subjunctive but we're going to take a look at both some past and some present subjunctive and they'll give you some hints here so you know we use subjunctive when we have those same triggers but have them in the past so this side is actually going to mix up past and present but they'll give you lifelines of things to look at he doubted that doubt is always that big thing okay so now instead of talking about he doubts right now we're saying he doubted and because of that it's and he doubted that somebody or she doubted she doubted that I so when we shift into a different person in the second clause it is going to require a subjunctive so if we've got a choice between these the answer is going to be buried somewhere in one of these ella dudaba que yo sé que yo sabía que yo sepa que yo supiera 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 no we've got a past dudaba so we need a past okay so this holds your hand a little bit through that whether you use a past subjunctive or a present subjunctive and they're telling us subjunctive or indicative so there's probably going to be something in here that won't be subjunctive at all okay hay alguien is there somebody hay alguien que and we want a creer hay alguien is there somebody who believes en la leyenda de chupacabra hoy en dia si si hay alguien so okay estamos hablando del presente we're talking in present mode right now crean crean crea 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 okay so when you're asking is there somebody who believes we don't know if that person exists so there is doubt there might be nobody who believes in chupacabra there might be somebody who believes in chupacabra but we know we have to keep it with present subjunctive because it's hay alguien is there somebody right if it were había alguien then you would be looking at past subjunctive okay iba a llamarte i was gonna call you i was gonna do this whenever you say i was going to was going to they use iba the imperfecto okay they would never use to say i was going to do it they would never use pretérito so you would never say that would sound totally weird to them i was going to call you no no even though it's over and done with because you had an intention and so it's imperfecto iba a llamarte en cuanto en cuanto que quiere decir en cuanto as soon as as soon as as soon as my five soaps my five favorite soaps are done or were done were done because iba a llamarte si yo yo concluyeran concluyeran okay an anticipated event not yet finished but it's all happening in the past so this movie you had about past ideas and present ideas verbs that belong with past ideas like iba a llamarte if we've got a trigger and en cuanto is a trigger as soon as i was going to do this as soon as something else happened well yeah you know at that time we didn't really know if it was going to be concluded yet or not the question when i first read that sentence i thought when i conclude my five telenovelas so i thought concluye oh no as soon as my five soaps wrap up when they conclude okay that way that is showing themselves that that is why it's concluyera because my five soaps they're when they're over with when they're over with when they are when they were when they were when they wrapped up when they finished up yeah si eso es that's it okay uh oh si we've got a si oh might it be a si clause si if your ex girlfriend here at the party yeah we're here at the party no creo que divertirias i don't think you would have a good time if your ex este were here este do you think it needs subjunctive or not estudiar 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 it's conditional conditional is way over here si no creo que divertiria i don't think you'd have a good time cual which one do you think i think it's doubt so yeah estudiar 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 okay this is the one classic thing where if if you if you try nothing else this is a good thing to try because this thing of a big una situación a hypothetical situation es muy común this is very very common we often in the course of having a conversation with people wander into this hypothetical situation you know if i were you i would not do that and this is saying if your ex-girlfriend were here and by the way she's not so this goes even beyond doubt it's saying that it's contrary to fact if she were here but she's not if she were here you'd be bummed out you would not be having a good time okay but she would ruin it for you it says you know i don't believe yeah but oh entiendo i understand yeah but this is a situation where we set it up as a sea with past subjunctive and conditional and we could actually switch those clauses to the opposite positions and we would still use the same thing so we could even set it up as when you've got sea with past subjunctive that other verb is going to be a conditional okay and this always is used as they present it as hypothetical situations they are contrary to fact they're hypothetical it isn't really it wasn't really happening but they're always set up very specifically like that with past subjunctive and then conditional in the other half of the sentence and that's the way they're set up okay no te cases con pedro don't marry pedro unless you're crazy about him a menos que a menos que a menos que is a great big trigger a menos que means unless unless and unless is a big trigger for subjunctive no te casas con pedro a menos que unless you love him wildly quieras 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 a menos que lo quieras a menos que lo quieras locamente why are we saying though with quieras it's present no it's present yeah so this whole thing in that that video a couple weeks back of keeping present ideas plugged in to other present ideas present ideas and a command is a present idea locked into present subjunctive and past ideas locked into past subjunctive how they're going to match up kind of like puzzle pieces they present ideas go into one camp they might use present subjunctive but past ideas are going to be in a different camp and they use past subjunctive so if we go back just one te divertirias te divertirias conditional belongs into that past idea camp it just does just know that it plugs into the past ideas camp so when we're connecting an idea with conditional tense it's going to use a past subjunctive not a present subjunctive okay so that's a thing okay el policía dijo que Roberto ah the cops said that that Bob he didn't stop at the red traffic light at the red line it didn't stop and el semáforo en rojo ayer that he didn't stop at the red light at all it didn't stop at the red light okay yeah that's yeah it's not subjunctive I don't think por qué no Esteban why do you think not well I'm I'm gonna you're tricking me here because I had a look at my notes they created this it's not an opinion it's not advice it's not doubt it's not a wish it's not a desire yeah no I opinion there's no opinion it's a fact remember when Esteban was lost in the woods and he said I think the way is the trail is that way not that way I don't think it's that way yeah the other one was subjunctive you can really get turned around so Esteban you want to go with parro okay ah ding 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 no bien it says bien it is es indicativo and this is the first one that was not a subjunctive and what you said was exactly right on target there the cop said that Bob didn't stop there's no opinion there's no opinion here he said that he didn't stop he said that this there's no other reason because it's indicativo because no lucha con la policía el policía es corrupto entonces es opinión no no se contradice you don't contradict no se contradice a la policía okay a la policía the cop the whole police department maybe not but okay yeah yeah this is not expressing an opinion you know you can say to somebody now by the way tell him to like you can say if you say tell him to wash the dishes dile dile que lave los platos tell him to do it then it does become a subjunctive because you're saying hey tell him go do that and he hasn't done it yet but this is the cop saying hey roberto did not make a full stop he did one of those rolling stops he did that rolling stop where he didn't count to three actually my daughter found out in her driving lessons I had never known this she said you know what the rule for a rolling stop is count to three one mississippi two mississippi three mississippi been at a full stop now you are not at a rolling stop I'm like oh my god and you do that in los angeles because the cops come after you I believe that especially if you get an out-of-state plate oh yeah and that's that's an AARP safe driving trick too oh is it really count to three oh yeah to judge the timing of oncoming traffic ah si ok ok oh siete es lo difícil this one's kind of maybe a little bit tougher me molesto it annoyed me me molesto que esos turistas it bothers me that the tourists did not tip what's a botones a bell a bellboy bellhop yeah bellhop boton literally is a button on you jack but when you say botones that's the the bellhop the guy who helps carry your bags up i never stay in a hotel that has botones but you know ok me molesto que esos turistas it bugs me or it not it bugs me it bugged me it annoyed me me molesto que esos turistas no le what do you think tierra tierra es emoción si emoción wow molestar es un verbo de emoción it is a verb of emotion so you know and it is really hard to list like all the verbs you know me gusta que me gustó que i liked it that you did that that would require subjunctive uh you know it bothered me it made me angry it frustrated me any kind of verb that expresses an emotion and molestar is is annoyance yeah okay bien lo haremos we will do it lo haremos hay es futuro this is one's future lo haremos con tal de que con tal de que provided that as long as or provided that con tal de que sea sea con tal de que no sea ilegal provided that it's not illegal okay a ver sugiero que tu se que sugiero que tu y tenemos aquí buscar un amigo en los anuncios personales okay subjunctive yeah that would be subjunctive and we were looking at sugiero present idea so busques okay so this idea of present idea with present subjunctive past idea with past subjunctive that when you think of those camps those verbs going out into the camps it's helpful cuando usted ah when you come uh or oh oh wait we have to read more ah when you came oh y por qué how do you know it's going to be came a visitarme anoche anoche not when you come to see me but when you came to see me last night ya estaba dormida ya estaba i was already asleep cuando usted me yeah vino vino venga vino 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 por qué vino vino es el pasado this is just plain old now cuando can use subjunctive but not all the time cuando cuando es pretérito claro que es pretérito porque dice anoche cuando vino usted es un evento que ya tuvo lugar an event that already took place ya tuvo lugar it already took place so it's already done deal okay cuando is something that confuses a lot of people and this is something that i suggest you maybe don't force yourself to use but listen for it listen for it or read for it cuando might you subjunctive and it might not and it totally depends on the context in this context you came to visit me last night so there's no like waffly what did it did it not is no this happened last night it's a fact okay so we're talking about the world of facts therefore no subjunctive but if oh if i say si digo si digo por ejemplo cuando cuando por ejemplo cuando viajamos con la familia cuando lleva cuando cuando viajamos con la familia por carro por carro llevamos mucha comida chatarra we bring we bring some junk food along we're talking about a habit now cuando viajamos and we're talking about when we pack them up with the family and we take off and we're talking about a habit but if we use cuando not to talk about a habit but something that will happen then whatever follows cuando will have to go into subjunctive so entonces por ejemplo I could take this same idea y cuando viajemos cuando viajemos en mayo en nuestras vacaciones vamos a vamos a llevar mucha comida chatarra mucha comida chatarra when we travel in june so now we're talking about something that we're going to travel in june and well it really hasn't happened yet we're kind of far off from that then it will use subjunctive so listen for that but don't force yourself to use it the one thing I do want you to force yourself to try and when we come back we'll try to use this a little bit is this hypothetical if your ex were here that one is kind of an easy one because you know it's a given you're not saying with like with cuando well is it past or is it habit or is it like maybe in the future it's real clear cut with si and a conditional that it's going to be si with you know past subjunctive and then conditional it's just like a slam dunk and it's something that we use quite a lot with hypothetical situations okay I would be angry with a friend he may ah yeah if they if they were to lie to me but a lot of times in English we're going to say if they lied to me I would be angry if yeah this is another si if clause si is the magical word si is the magical word conditional and then a c that's the magical thing it's again the same thing as if your ex were here exact same setup and it's a setup that you can predict 100% of the time and you don't have to decide like cuando it's for sure okay okay el bebé dejará de llorar the baby will stop crying crying en cuanto as soon as it sees its mother it sees its mother bella 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 bien si okay and will stop is he still crying right now has he stopped yet no will stop en cuanto as soon as okay so that part hasn't happened yet so the bella it hasn't happened yet mom has not yet walked in the door okay me gusta una emoción me gusta tomar café tan pronto como I like to have a cup of coffee as soon as me despierte no me desp no desp 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 despierte me despierte ah no no desp no no me despierto when I get up me despierto yeah even though we've got emotion here I like to do it and I'm the one who likes to do it I'm not saying I like it that you get me a cup of coffee yeah see that yeah this is not depending on somebody those is saying I like that cup of joe as soon as I do this so when when the action is all about me and I don't change the subject if I say I like it that you bring me a cup of coffee every morning then the getting the cup of coffee would be subjunctive okay but I like to do it and I wake up so there's no change of subject okay necesito hablar con el guía oh I need to talk with the guide who knows this neighborhood that advice I need to talk with the guy who knows his way around here he might not exist oh does he exist though I need to talk with the guide conoce conoce I need to talk with the because oh and you know what that little clue of the guide that's the key the hint is that's a stinker the key is really that word the guide who knows if I said a guide who knows it's any old Joe Schmo well I would like to talk to the guy who knows that person find me the guy that likes to be beaten you know it's like yeah yeah but but literally the clue is that teeny tiny word the guide I hate to say that but that that's a picky one so this is one I would tell you don't focus on that one like don't force yourself that I have to be perfect with that kind of example because there's a lot to decide in saying that but you know the if I were you I would do you don't have to decide very much it's a setup you know so we're going to come back with that when we start oh yeah 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 I think there are too many examples I was going to finish but we're not going to or otherwise we're going way 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 over okay so and the more you hear and the reason that movie has been a good vehicle is that you hear a lot of weird subjunctive in that movie an awful lot and the first time you hear it doesn't it kind of one of these I mean a lot of the times it can really do that but the more you hear it the more you'll start to get the pattern so I would encourage you because we don't have class next week it's a hiatus week okay for people to make up classes if they were ill and have to hold an extra class no hay clases porque no hay clases la semana que viene entonces vamos a empezar la primera semana de abril será el 8 será el 8 de abril creo que si cerra la primera clase será el 8 de abril y nos vemos el 8 de abril I would like you to finish watching because you'll have actually a couple weeks to do that and you can only get pantalla for free 7 days 7 days nada más nada más después de eso tienes que pagar tienes que pagar entonces no vale la pena verdad you know my children have subscribed to too many things over pandemic times my guy is all over me for no more subscriptions okay say Marilyn will you send us this subjunctive exercise yes okay very good si claro si claro si si claro si será muy fácil that would be very easy to do semana pasada we had that exercise with the subjunctive that you showed us you mentioned it in your email but there's no link to it oh perdón wow okay voy a buscar el enlace wow I'll have to go back and look at the link perdón ay disculpas okay voy a voy a buscar mis mis apuntes I'm gonna go back and look for that link okay quizás será maybe it was that one no sé tengo que buscar gracias te agradezco I thank you te agradezco te agradezco por por avisarme de que se me olvidó con totalmente ok a ver bueno la próxima vez que nos vemos habré recibido mi segunda vacuna I will I will excellent date yeah I'll be getting out of my punk feeling by the time I see you madera madera knock on wood yeah si una tapabocas no 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 aquí no pero si bien so anyway ok hopefully by that time I won't be feeling too terribly punk anymore ok entonces nos vemos que tengan buena semana que tengan dos semanas muy buenas I hope you have two really nice good weeks y nos vemos entonces el 8 no el 8 de abril verdad vale magnífico ok and do watch the rest of that I'll send the links for what I have but you know pantalla pantalla gratis gratis 7 días ok ok bueno nos vemos dentro de poco verdad nos vemos nos vemos nos vemos